Y bueno, antes de empezar este Fondango también, que se me olvidaba un poquito de comoción, nos podéis seguir en nuestras redes, en Instagram y Facebook, Baile, Maile Navarro, ese es el nombre, aunque bueno, es de los dos prácticamente, íbamos subiendo un montón de versiones y de temas propios, y bueno, os invito a que os paséis al servicio, muchísimas gracias. Es que no me comen, no me comen. Vente a la lona niña, vente temprano, te daré la guardia en ti, entre mis manos, entre mis manos niña, entre mis manos, vente a la lona niña, vente temprano, soy de la lona, soy alonero, y mi Fondango más quiero. El Fondango es mi alegría, el cante que más quiero, alegra la pena mía, un Fondango y yo alonero. Y a la lona niña, el cante que más quiero, alegra la pena mía, un Fondango y yo alonero, y yo alonero. Eres como el Señor a la guía Que andando con la verdad Más grandes son las caías Y miro para los ojos que te dan A tu ambiente que me quiero emborrachar Otra copa a tu ambiente Voy a decir la verdad Ya que se entere la gente De quien te voy a enamorar Si no pudiera rezarte Mare mía de rocío Si no pudiera rezarte Con el poco son mío De batalla con tu grande Ya te perderé el ser mío Mira que bonito va Mi barquillo me levantó Mira que bonito va Por el baile voy cantando Y los aires de la mar Cantando no Va llegando Bologna Bologna Cuando los cantes nacieron Y cuando llego a mi huerva, dijo que venía yo, que bonita que es mi tierra. Gracias.